En las principales vías de acceso al departamento del Cesar, efectivos de la policía fiscal y aduanera realizan rigurosos controles a los diferentes vehículos que transitan por estas vías. Es así como logran encontrar en modalidad de ocultamiento cajetillas de cigarrillo al interior de canecas de plástico tipo pimpina que pretendían evadir los controles aduaneros, las cuales no contaban con los documentos que acreditaran su legal introducción al territorio nacional y tampoco tenían los pictogramas y leyendas exigidas por las normas colombianas. Estas pretendían ser comercializadas en la ciudad de Valledupar. Es de resaltar que en lo corrido del año, la Polfa ha aprendido más de 25.000 cajetillas de cigarrillos, avaluadas en más de 60 millones de pesos. Las cajetillas de cigarrillo fueron puestas a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la cual será la encargada de definir su situación jurídica. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.